El planeta se encuentra interconectado por redes energéticas que convergen en centros energéticos. Sabemos que la energía se puede manifestar a través de la palabra, a través del sentimiento, a través del pensamiento o a través de la acción. La calidad de la energía va a variar de acuerdo a la calificación o de acuerdo a las características de la energía. El amor, por ejemplo, genera ciertos efectos alrededor en el ambiente o en las personas que fomenta la unión, la común unión, el crecimiento y la evolución espiritual de los seres y de todos los reinos. El amor, por ejemplo, como la fuerza más poderosa del universo. Cada energía posee determinadas características y generan determinados efectos, tanto en el ambiente como en los seres que se encuentran evolucionando en dicho ambiente. Sin importar el reino al que pertenecen, las energías influencian todo el entorno y todos los seres, pertenezcan estos al reino mineral, vegetal, animal, etérico o humano. Entonces, de aquí radica la importancia de calificar bien la energía, es decir, utilizar correctamente los instrumentos que tenemos a disposición. A esto nos referimos con la voz, con la mente, con todos los instrumentos que nos permiten pensar, sentir, hablar, hacer y manifestar lo que somos, lo que llevamos dentro. Por los frutos conoceréis el árbol, por lo tanto, a través de nuestras acciones van a ser esas mismas acciones, las balizas, las señales, que van a iluminar o le van a mostrar a nuestro entorno quienes somos en realidad. Todos formamos parte del todo, todos somos complementos e instrumentos de Dios. Dios es el todo, todo lo manifiesto y lo inmanifiesto. En la vida espiritual debemos estar siempre al servicio de Dios. La sencillez y el servicio en humildad es la forma más práctica para evolucionar. Por eso, cuando hablamos de los centros planetarios, que es donde convergen las redes energéticas planetarias, nos referimos a los lugares donde se concentran energías con determinadas características. Por eso citamos al amor, pero podemos hablar de la misericordia, del perdón, del servicio, de la amistad, de la paz, de la armonía. En aquellos lugares donde haya seres que utilicen la voz, el verbo, la mente, el pensamiento, el sentimiento, para generar energías de amor, de paz, de cura. Es ahí donde van a converger todas las energías del planeta para que esas mismas energías sean dispensadas a aquellos que más lo necesitan. Siempre bajo la voluntad del Padre y de acuerdo y en cooperación y servicio a la manifestación del plan divino, que es de luz, de amor, de perdón y de misericordia. Nuestro planeta es un centro de intercambio galáctico, disputado por muchos seres en el universo. En cada punto del planeta existen centros con alta carga magnética, llamados vórtices o portales dimensionales. Como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas, la Zona del Silencio, la Puerta de los Dioses y otros más que en conjunto forman una red energética a través del planeta. La vida espiritual no es del todo comprendida por los seres humanos. Se entiende a la vida espiritual como una vida de reclusión, cuando realmente la vida espiritual se manifiesta en el servicio a toda forma de vida, siempre de acuerdo a la voluntad divina y al plan divino. Esto quiere decir, de acuerdo a lo que cada uno debe cumplir en esta vida y en esta encarnación. El servicio de un monje no consiste en estar recluido, de la misma manera que una persona espiritual no necesariamente debe estar encerrada en un monasterio, en una iglesia, en un templo o en su casa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.